Cortamos dos piezas que serán el delantero de la chaqueta de 36 cm de ancho esto sería por una talla S o M si queremos que sea una talla más añadiría al menos unos 5 o 10 cm en función de la talla que queramos lo que estamos buscando es que quede una chaqueta bastante amplia que caiga por el hombro y el largo lo voy a hacer de 55 cm aunque seguramente tendré que cortar un poco porque vamos a hacer el largo a unos 5 o 6 cm por debajo de la cintura para la pieza de la espalda vamos a cortar una pieza de 36 cm pero esta vez la pieza estará doblada por la mitad así que en total será el doble que las piezas delanteras en mi caso 36 x 2 serán 72 cm y lo mismo un largo de 55 cm pero como digo seguramente tendré que cortar unos centímetros pero prefiero que quede un poco más largo para luego ajustarlo a la medida que necesito en las piezas delanteras voy a marcar desde el centro delantero unos 8 cm y en el largo voy a marcar a unos 38-40 cm más o menos desde este alfiler que marca el inicio del hombro voy a cortar hasta este otro alfiler que marca el final del escote delantero cortamos en diagonal en la pieza de la espalda para formar el escote vamos a bajar 4 cm y desde el centro voy a poner un alfiler a 8 cm vamos a cortar para formar el escote de la espalda así que el corte lo hacemos ligeramente curvado esta será la pieza de la espalda ahora vamos a cortar una vista para la pieza de la espalda cogemos un trozo de tela que también doblamos por la meta ponemos la pieza de la espalda encima y vamos a cortar una vista de 6 cm siguiendo el escote y parte del hombro vamos a cortar otra vista con la tela amarilla así que doblamos la tela y ponemos la vista encima y así tenemos dos vistas una con la tela de flores y otra con la tela amarilla para las piezas delanteras vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las piezas de la espalda primero lo haremos con la tela de flores y después con la tela amarilla cogemos dos trozos de tela con los derechos encarados y encima ponemos las piezas delanteras y vamos a cortar una vista de 6 cm siguiendo el escote y parte del hombro quitamos los alfileres y cortamos dos vistas de 6 cm utilizamos estas vistas para cortar dos vistas más con la tela amarilla encaramos los derechos y ponemos las vistas encima ponemos las vistas delanteras con el derecho hacia arriba y la vista de la espalda con el derecho hacia abajo haciendo que coincidan los hombros cosemos con un pespunte recto y hacemos lo mismo con las vistas que están hechas en tela amarilla planchamos abiertas las costuras así se verían las vistas unidas ponemos la vista de flores con el derecho hacia arriba y la vista amarilla con el derecho hacia abajo también con las costuras abiertas vamos sujetando con alfileres haciendo que las costuras coincidan para pasar un pespunte recto por la parte interior cortamos el sobrante y hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la costura por la parte curva abrimos las vistas y vamos a planchar bien de momento las vistas las dejamos a un lado cogemos las piezas de la chaqueta y vamos a poner la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y encima vamos a poner los delanteros con los derechos hacia abajo podríamos coser por aquí pero voy a darle un poco de bajada de hombro voy a darle 5 centímetros así que desde los 5 centímetros voy a cortar en línea recta hasta donde empieza el hombro hacemos lo mismo con el otro hombro así que doblo las piezas de la chaqueta por la mitad para darle la misma bajada de hombro y ahora sí que podemos coser por los hombros antes vamos a sobrehear todo el contorno menos el escote tanto de las piezas delanteras como la pieza de la espalda una vez sobreheado vamos a poner el derecho de la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba haciendo que los derechos de la tela coincidan para pasar un pespunte recto por los hombros así que danía los hombros ganchamos con las costuras abiertas nos medimos el contorno de brazo le damos la holgura que queramos y en mi caso voy a marcar a 24 centímetros que será el doble por lo que cortamos un trozo de tela de 48 centímetros que es el doble de 24 lo que va a hacer mi manga por el largo que queramos la manga 48 centímetros por un largo de 59 centímetros que es el total del largo de la manga más unos centímetros para hacer el dobladillo por el que pasaremos un elástico antes de coser vamos a sobrehear todo el contorno de la manga menos el bajo donde haremos el dobladillo ponemos el cuerpo de la chaqueta con el derecho hacia arriba y la manga con el derecho hacia abajo buscamos el centro y hacemos coincidir el centro de la manga con la costura del hombro pasamos un despunte recto hacemos lo mismo con la otra manga y así quedaría la costura de la manga planchamos bien todas las costuras y hacemos coincidir los costados tanto de la chaqueta como de la manga casamos las costuras y vamos sujetando con alfileres por los costados cosemos con un pespunte recto hacemos lo mismo con el otro costado y nos quedaría algo así de nuevo planchamos muy bien las costuras ponemos la chaqueta con el derecho hacia arriba y ponemos la vista con el derecho hacia abajo porque vamos a cortar el sobrante de la chaqueta el sobrante de la chaqueta lo desechamos y nos quedamos con la vista ponemos la chaqueta con el derecho hacia arriba y encima la vista con el derecho hacia abajo vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte recto y un sobrehilado por el borde y así quedaría remallamos el borde y en el bajo vamos a hacer un pequeño dobladillo que podemos marcarlo con la plancha o coserlo directamente y así quedaría el bajo para las mangas vamos a hacer un dobladillo doble primero hacemos un dobladillo de un centímetro para volver a doblar un centímetro y medio cosemos pero dejando unos centímetros sin coser por donde meteremos un elástico aquí hemos dejado unos centímetros sin coser para meter el elástico con la ayuda de un imperdible lo vamos a meter y así quedaría un poco más y así quedaría un poco más ajustamos la medida del elástico a la medida que queramos cosemos los extremos del elástico y ya podremos coser los centímetros que hemos dejado sin coser y así tendremos la chaqueta kimono terminada espero que te haya servido de inspiración y si te ha gustado dame un me gusta y comparte porque me ayudas muchísimo te dejo para que otros vídeos que quizás te interesen y si todavía no lo has hecho suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que pasa por aquí si quieres ver más fotos y detalles te espero en miscelániadiy.com nos vemos pronto hasta la próxima chau